Mírate esto. Ya, güey. ¡Uh! ¡Guayazo, güey! Con pirueta, güey. Se fue como puta de balón, güey. No, güey. Ese rey cabavero. ¡Que buen pase! ¡Aprende, perra! ¿Hay algo que tengas que decir? ¡Buena, güey! ¡Buena, buena! ¡Tú vete a la red! ¡Una de tacón! ¡Una brava! ¡Mira! Es que este, güey, la mete con las nalgas, con el pelo, con las ganas. ¡Buen pase, güey! ¡Buen pase! ¡Buen, güey! ¡Nomás dice buena! ¡No se la hiciera otra mamá más que buena! Y ya se monté. El playground. ¿El pelo? Sí. ¿Usted lo contó? ¡Buena, güey! Sí, sí me los contó, güey. ¡Buena, güey! ¡Buena! ¡Buena, güey. ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!